Recibimos esta semana bajo buen pronóstico, pero tal parece que mañana podríamos ver cambios nuevamente. Para hablarnos más sobre esto, pasamos con Gastón Heredia. Gastón, buenas noches. Regresa la nieve mañana, martes. ¿O qué va a pasar? Este fin de semana tuvimos excelentes condiciones. Efectivamente, van a venir cambios a partir de mañana, pero un fin de semana que creo que muchos disfrutamos, con excelentes condiciones. Aprovecho también para mandar saludos a unos residentes que nos estuvieron recibiendo allá en Aspen, parte de Snowmass, sectores de Glenwood Springs. Saludos a Roldán, Gisela y Arturo. Muchas gracias por su hospitalidad. Vamos a los cambios que van a venir a partir de mañana. Banda frontal hacia la porción del norte de nuestro país lentamente se aproxima a Colorado y eso va a estar generando lluvias, nevadas y descenso en las temperaturas para nuestro estado. Todo a partir del día de mañana e incremento en los vientos. Así que vamos con la imagen de la UNICAM y comenzamos poco a poco sobre el centro de nuestra ciudad. La ciudad actualmente un pronóstico estable, ejemplar por así decirlo, porque a pesar de que estamos ya durante horas de la noche, las temperaturas no han descendido tanto. Solamente alcanzamos los 50 grados a esta hora de la noche aquí sobre el centro de nuestra ciudad. De hecho, la mínima tampoco va a ser un descenso brusco. Solamente 42 grados justo antes del amanecer, ya hacia el sector de las montañas, 35 Aspen y 30 grados respectivamente áreas de Goneson. El problema que continúa afectando a nuestro estado ha sido a la porción del sur de Colorado. Toda la porción del sur actualmente bajo aviso de posibilidades de incendio. Es decir, que las condiciones actualmente son factibles para que sin incendio se pueda formar, se pueda propagar rápidamente. Por un lado, tenemos fuertes vientos y por otro lado, aire bastante seco. La humedad solamente por debajo del 10%. Estos avisos en vigencia hasta mañana martes a las 9 de la noche. Todo a raíz de que la banda frontal va a traer ese incremento en los vientos y se va a generar condiciones factibles para que esos incendios rápidamente se puedan propagar. Lluvias que afectan la porción de Montana, parte de Wyoming y sectores de Colorado. Y todo ese mal tiempo lentamente va a comenzar a descender a medida que la banda frontal alcanza nuestro pronóstico. Eso va a suceder entre esta noche y parte del día de mañana. De hecho, el sistema también va a traer una pequeña posibilidad de lluvia sobre nuestra ciudad. Pero más que todo, entre las 2, 4 y 6 de la tarde. Un sistema que no va a ser realmente nada intenso para nuestra área. Pero sí, no vamos a descartar que en algún punto de la tarde pudiéramos ver alguna ligera actividad de lluvia. La imagen radar futura muestra que la mayor parte del sector montañoso va a ver algunas nevadas mañana a las 2 de la tarde. Es ahí donde vamos a ver parte de esas bandas de lluvia alcanzar la porción del este de nuestra ciudad, parte de Grili y rápidamente el mal tiempo se va a retirar. Ya para horas de la noche vamos a esperar condiciones mucho más tranquilas sobre nuestra área. ¿Va a dejar nieve? Sí, pero va a dejar poca nieve. Solamente de 2 a 5 pulgadas y solamente hacia el sector montañoso. Así que mañana, más allá de esa posibilidad de lluvia, vamos a ver un pequeño descenso de las temperaturas. 61 grados de la temperatura máxima que vamos a estar alcanzando el día de mañana. Y luego del martes, miércoles, jueves y viernes, pronóstico seco, el sábado, es cuando van a volver las posibilidades de tormentas hacia nuestra región. Esto es todo por mi parte. Ya regresamos con más de Noticias Univisión Colorado. Barcelona no se concentró en el Super Clásico.